Cada paso que vimos, cada tropiezo, las alegrías y tristezas Fueron el mejor nutriente de nuestro amor, por siempre dirán cuánto nos amamos tú y yo Recuerdos de nuestro gran amor Los espectaculares intercontinentales, selecta Hermanos Guadalupe Para Producciones Sentimiento Y con Producciones Musicales Sentimiento Esta es una andada, con mucho amor Para Judith Kikia Y la Princesa Alexa Y la mamita más adorada Paulina Pizarro Guamán De la inspiración del maestro Carlitos Guadalupe Abran campo, campo Y ahí ingresa Porque Laura Vidal Y su linda esposa Isabel Vidal Por Parriadas Orejitas Si calla Juan Cayo Es el sentimiento hecho canción Jenny Guadalupe Y sus hijos adorados Carla Carlita Francesco Y Giancarlo Pero qué bonita familia Caceli Guadalupe Y esposa Diana Ramos Y sus hijos Diana y Matías Isas 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 Furia 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 Epay Epay Furia Ja 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 Porque la unión Hace la fuerza Juntos como un roble Aníbal Bedú Carlos Y Javier Guadalupe Los espectaculares Intercontinentales Selecta Hermanos Guadalupe Selecta Hermanos Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!